¿Qué onda? Bienvenidos a esta nueva etapa de mi canal. En esta serie de videos voy a transformar un personaje que voy a dibujar en papel en un puppet para stop motion. Así que si quieres darle vida a tus personajes, acompáñame. Estás en el canal correcto. Hoy vamos a realizar el diseño y el molde para los ojos. Lo primero que tenemos que hacer es realizar el dibujo de nuestro personaje. Sin ello no podemos comenzar a realizar el puppet. Entonces vamos a empezar a dibujar. Te recomiendo que en esta ocasión, que es la primera vez que nos vamos a sacar a las marionetas de puppets, sea un humano o humano. El dibujo que vamos a hacer debe de ser del tamaño del puppet del que vamos a hacer. Es decir, imagínate que esta marioneta va a ser mi puppet, entonces debería de ser de ese tamaño. Si lo vas a hacer más grande, pues obviamente el dibujo debe ser más grande. ¿Vale? Bueno, continuemos. Ya después de que tenemos nuestro diseño, el paso que sigue son... Los ojos. Necesitamos saber qué tipo de ojos vamos a realizar. En mi caso, vamos a realizar ojos que sean redondos, porque yo quiero mover en un futuro ese ojo que pueda andar moviendo su pupila. Todo esto. Estos son los materiales que necesitamos. Nuestro dibujo. Muchas canicas. Dos canicas que sean del tamaño de nuestros ojos. Caucha de silicón. Diluyente de silicón. Catalizador TP. Plastilina. Herramientas para esculpir. Vaselina. Y smoothcast. Mondis. Lo primero que vamos a utilizar es nuestra canica con plastilina. Vamos a comenzar a llenar una pequeña superficie de bolitas muy pequeñas de plastilina, para después montar nuestra canica encima de ella. Ese es el primer paso. Debe de existir aproximadamente a partir de la canica hacia afuera un centímetro o un centímetro y medio. Una vez que ya estamos aquí, vamos a llenar de plastilina hasta la mitad de nuestra canica. Las bolitas de plastilina ya cubren a la mitad la canica. Es importante que sí esté a la mitad, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es ahora utilizar la otra plastilina del otro color que te dije. Si no tienes, no importa. En mi caso, yo no tengo. Pero es recomendar utilizar de otro color. Voy a dar a un telecito y lo vamos a aplastar un poquito. Una vez hecho eso, lo vamos a colocar encima de las bolitas que acabamos de colocar. Y con nuestro sticker, vamos a empezar a lijar para que quede la superficie plana. ¡Ojo! No vayas a aplastar esto en las bolitas. Simplemente es colócame encima. La plastilina debe cubrir perfectamente el límite donde está la canica. Si aquí te queda un hoyito, puede que el material que vamos a vertir más adelante se vaya para abajo y eso no va a funcionar. Así es que es importante que con tu sticker, con tu material o tu herramienta de modelado, comiences a dar la forma a esto y cubras esos hoyitos que estaban ahí. Así más o menos nos debe de quedar la pieza. Si te das cuenta, ya no existen orificios alrededor de la canica. Y por lo tanto, si yo vierto algo más adelante, no se va a ir por dentro. ¡Muy bien! Voy a cortar alrededor todo. Cuando ya tengamos así nuestra pieza, con un sticker o algo que tenga similar a ese que yo tengo, lo cual me importa la cabecita, lo voy a utilizar para realizar llaves. No lo presiones tanto, simplemente recárgalo y comienza a dar vueltas. Ligeramente. No es necesario utilizar fuerza. Siguiente paso. Ahora nuevamente con más plastilina, vamos a realizar las paredes de nuestro molde para poder ya vertir la sustancia. La idea es colocar alrededor de nuestra pieza la pared que acabamos de realizar. Voy a presionar debajo para que mis paredes se peguen a la tablita que yo tengo. Ya tengo mis paredes, ya tengo mi canica y sus llaves ahí. Ahora sí, momento de vaciar el silicón. Necesitamos nuestro caucho de silicón, diluyente de silicón, catalizador TP, vaselina, un pincel para untar la vaselina, una herramienta para poder vaciar el silicón, pues el cuchillo también. Tres vasitos de esos que son de Shots. Tengo thinner para limpiar mis utensilios. Y un poquito de estopa. En un vasito, vamos a colocar bastante de nuestro silicón. Con eso es suficiente. Vamos a colocar la misma cantidad que colocamos de silicón, pero de nuestro diluyente. Y ahora sí toca revolver. Esto se debe revolver así. Debemos de mezclar, limpiar nuestro utensilio, limpiar paredes y repetir el mismo paso. Si yo hago esto, no se debe de pausar esa caída. Eso significa que el silicón ya está listo. Sin embargo, nos hace falta algo importante que si no hacemos, todo se escupone. Voy a utilizar la vaselina con un poquitititititititititititito para untarlo alrededor de mi pieza. Y ahora sí, vamos a agregar el tepe. Yo en esta porción voy a agregar 10 gotitas para que seque un poco más rápido. y voy a revolver. Este silicón ahora sí ya se va a secar y no podemos cesar mucho tiempo. Vamos a intentar realizar que caiga a una altura considerable y que se llene nuestra pieza. y esto es un paso opcional. Realmente no es obligatorio hacerlo. Existe un quita burbujas. Yo se lo voy a echar para que no queden burbujas en la pieza. No es necesario, pero a veces llegan a quedar burbujas en nuestros moldes y eso es un problema. Entonces, yo solamente le eché tres y listo. Es así como ha quedado nuestra pieza y ahora hay que esperar alrededor de 30 minutos. 30 minutos después ya pasaron los momentos y si se dan cuenta nuestro material ya está seco. Vamos a proceder a quitar las paredes. Con cuidado de no despegar nuestra canica. Perfecto. A continuación sigue a ser el lado B de nuestro molde. Vamos a hacer paredes nuevamente y lo vamos a colocar al lado. Ahora lo que cambia es que dentro está el molde que ya habíamos creado. Ahora vamos a poner un poquito de vaselina. Le vamos a poner no solo la pieza sino todo alrededor. Ahora voy a repetir exactamente el mismo paso de cuando vacíe el silicón pero lo voy a vaciar ahora sobre esta nueva pieza. Antes de vertir aquí vamos a hacer un paso un poquito diferente. Tenemos que hacer una especie de conito de esta forma y vamos a colocar un lápiz del lado derecho y del lado izquierdo para que esto no se nos caiga ahora que vertamos nuestro silicón. Ahora sí ya que nuestro silicón está listo ya tenemos el tepe y todo hay que vaciar porque si no se va a secar aquí y ahora hay que esperar otra vez unos cuantos minutitos. otros 30 minutos después ya pasó un ratito ahora vamos a quitar las paredes de la plastilina esto se lo voy a quitar después pero lo que me importa es abrir y ahora sí ya tengo mi molde de ambos lados la granica ya la puedo quitar y así quedaron nuestros moldes de ojos en el siguiente video de Stop Motion vamos a realizar el vaciado y los vamos a pintar quiero darte las gracias si llegaste hasta acá del video de verdad extrañaba hablar a una cámara y sé que detrás de esta cámara pues hay mucha gente que ve mi canal la idea de también actualizar todo lo del canal es que no solamente me voy a enfocar solo en hacer por ejemplo cosas de Stop Motion sino que vamos a tener cosas de cine vamos a tener algunas entrevistas también me encantaría agregar esa sección de viajes que me encanta hacer sin embargo son videos más costosos y que llegan más tiempo entonces pues eso seguramente no habrá mucho al inicio aquí en ese mismo canal lo voy a dividir aquí mismo va a ser todo detrás de cámaras si en algún momento se da la oportunidad por ahí hay varios proyectos que creo que podemos realizar esto y pues sería muy padre para que ustedes vieran también todo el background de todo lo que se hace detrás de una producción que es muy divertido si te gustó este video por favor dale like si no estás suscrito al canal suscríbete va a haber muchas sorpresas más adelante y para que tú te enteres de ser de los primeros pues obviamente tienes que darle a la campanita para que te llegue luego luego el video y pues puedas ver esas sorpresas que tenemos preparado pues ahí nos vemos gracias happy old hearts Gracias por ver el video